El horizonte se perfila oscuro sin opción Dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión Dejaron paso a la indiferencia y decepción Ya sé que era parte de un acuerdo efímero Quiero ver el rojo del amanecer Un nuevo día brillará y se llevará la soledad Quiero ser el rojo del amanecer El sol de nuevo brillará y se llevará la soledad Que a mí se quiera instalar Acuden a mi mente imágenes de ti De mí Son tan intensas y reales que me hacen sufrir No sé cómo consigo soportar la situación De un juego con final previsto entre tú y yo Quiero ver el rojo del amanecer Un nuevo día brillará y se llevará la soledad Quiero ser el rojo del amanecer El sol de nuevo brillará y se llevará la soledad Quiero ser el rojo del amanecer Quiero ser el rojo del amanecer El sol de nuevo brillará y se llevará la soledad Quiero ser el rojo del amanecer Un nuevo día brillará y se llevará la soledad Quiero ser el rojo del amanecer El sol de nuevo brillará y se llevará la soledad ¡Gracias!